Santi y Lucy, bueno, dio una asistencia en la remontada de Ambigestros, que logró igualar ante la banda de 23, luego de estar cayendo por 2 a 0. Buenos días, Santi, ¿cómo lo viste al encuentro de hoy? Bueno, buenas tardes, buen día. Bien, arrancamos muy flojo, dormido. Y pudimos darle vuelta y cambiar la imagen un poquito y poder llegar al empate. ¿Cómo lo ves a Ambig, digamos, en todo este desarrollo del campeonato? Bueno, fuera de cámara decían que están para 60 minutos, para 30 más, para seguir jugando y aguantando, ¿es de verdad esto? Sí, venimos físicamente ahí con lo justo, muchos lesionados en el torneo. Tuvimos 5 o 6 por lesiones por ahí bastante jodidas. Y bueno, nos tuvimos que ir reinventando, sumando gente nueva y nos tuvimos que ir conociendo en el transcurso del torneo. Muy bien, bueno, fin de largo, doble fecha. Hoy es sábado, el lunes se vuelve a jugar, pero hay dos bajas de cara al lunes. Decime quiénes son y por qué no pueden disputar este encuentro de la fecha 10. Y bueno, tenemos un par de bajas ahí que se da el estreno ahí de intensamente y se ve que... ¿Pero quiénes son los que van? Uno me dijeron que es el 7 el goleador de hoy, el primer gol. ¿Y puede ser el otro que haya dado la asistencia? No, el otro... No, yo no, yo estoy para el lunes. Así que estoy lunes y juega, así que vamos a estar ahí para tratar de sumar los puntos que nos faltan en el torneo. Y decente, bueno, para cerrar, ¿qué representa para vos jugar con esta camiseta, la de Ambi? Y la verdad que ya estuve varios torneos, el torneo pasado no pude jugar por la lesión del tobillo. Y bueno, esta era una revancha para poder seguir jugando y disfrutando de este deporte que la verdad que nos hace muy feliz. Y más con gente así como el Ambi que nos llevamos tanto bien adentro como afuera, aunque este torneo no estén saliendo bien las cosas. Bueno, muchas gracias y éxitos para el lunes. Muchas gracias.